Mientras ya tenemos a Pablo Pino del Cielo Razo en línea, hola Pablo Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 acá desayunan, te los compaques, no es cierto No, está muy bien, está muy bien, porque además, bastante bien el horario porque ayer estuvieron tocando en el Auditorio Este, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo, cómo? Ayer además, bastante bien el horario porque estuvieron tocando en el Auditorio Este, supongo que hasta tarde Terminamos como a las 12 y pico que fue un lindo show, la verdad, muy lindo concierto, ¿no es cierto? La pasamos muy bien, ya que tocamos bien, mucha gente, así que estuvo muy, muy buen tiempo ¿Y cómo se siente, cómo se va, cómo lo van viendo ustedes, Tierra Nueva, en vivo, ahora el nuevo disco? ¿Cómo siente que lo recibió la gente? Bien, la verdad que, claro, con algo voy a salir porque está mi compañero que habla muy fuerte La verdad que, le estamos agarrando la mano, me parece, viste, de a poco Creo que estamos justamente en esa época, en ese momento No te dejan vivir ahí No, no, es que es un... No me dejan vivir, loco Aparte es un desayuno a la una, debe ser complicado Estamos en, como en un punto, aprendiendo a, viste, a... A pesar de esto que es ya cuando la gente lo toma, más que nosotros Nosotros sí, el hecho de tocarlo, viste, y hacer bastante locas más De hacernos más, familiarizarnos más con la nación Más, ya que la tocamos mucho tiempo Pero el vivo, hay que darle tiempo, hay que darle show para que se dé lo que tiene que dar En Tierra Nueva, no sé si les pasa a ustedes En los primeros discos, eran los primeros códigos de barra buenas Se lo asociaban más con el rock barrial Hay un cambio a partir de Marea y Grietas Donde se notan más las influencias de grans y otros tipos de arreglos Y en Sideral, y sobre todo en este disco, se nota más la faceta de cancionero Hasta en este último disco, como más cortes, que son hasta más radiares que quizás en otros discos ¿Sienten que es como una consolidación de lo que eran, digamos, de todas las etapas de su carrera Este último disco? ¿Lo ven así o no? Sí, creo que, sí, eso Para nosotros estamos siendo siempre, medianamente, más o menos lo mismo Esa es la realidad, nosotros nunca nos pusimos a tratar de mover nuestra música en tal o cual lugar Lo que creo que pasa es que hay una cuestión natural que a lo mejor nos vamos quedando con ciertas cosas Y creo, y otras cosas se descartan Los primeros discos eran ese juego, que había un montón de elementos, los tres primeros discos Había muchos elementos con los cuales jugábamos Y después empezamos a descartar algunos y nos fuimos quedando con los que más cómodos nos sentíamos Con los que más, con los que eran más nuestros, me parece a mí Pablo, ¿y en él? Vieron desapareciendo, ¿cierto? Puede ser que lo último disco, o sea, sacaron de poner una tortilla, bueno, baje señora de esas Tres autos, muy bien Que lo último disco, o sea, es un poco un reflejo, una consecuencia de los otros Una consolidar, como decís vos, una manera de hacer canciones, creo que sí puede ser eso Pablo, y desde, porque vos decís, desde el lado nuestro es como que sentimos que siempre más o menos fuimos haciendo lo mismo Ahora, del lado del público, ¿cuándo sentiste que fue el punto de inflexión? ¿A partir del disco Marea? ¿En qué momento sintieron que hubo un punto de inflexión desde el lado del público? Pero no, pero no, no, si me cortó ese Ah, no, te decía que vos venías comentando que más o menos están siempre en línea, o sentís que están en línea los discos Pero esa es la percepción del lado de ustedes Ahora, del lado de la gente, del público, ¿cuándo fue el momento de inflexión? ¿A partir de Marea? ¿En qué momento sentiste que fue el cambio desde el público? El momento así que la bala como que... Que explotó, digamos, sí Explotó, que le pensé mejor en cuestión de popularidad Sí, sí, sí Y tuvimos varias épocas, creo, buenas Fue una locura porque pasar de tener... No sé, que gastan 150 personas y eran amigos Y familia, viste, en los bares A prácticamente 2.000 personas Una locura así Claro, un salto Creo que este fue el momento más fuerte Yo lo reconozco como el momento más extraño, más extraordinario, más mágico Porque es una cosa totalmente radical, muy extrema Después, obviamente, cuando llegamos acá a Buenos Aires Que el hecho de que la gente fuera de nuestra ciudad Que nos acompañe Fue increíble Pero me parece a mí que ese fue el momento Después sí fue el momento cuando hicimos Marea, ponerle, no sé, que ahí fue uno más popular Y como que nos invitábamos más en la tele, en la radio Y como aparecía la hermosa fama Y sí, que sentíamos que había una popularidad Y de la hermosa fama, irónicamente, ¿no? Sí, sí, sí Que nos conocían más, que nos conocían los medios Que ya sabían quién éramos Pero el momento fuerte para mí fue el primer disco Después el resto era como que a lo mejor algo estabas esperando Pablo, recién hablás del salto de Rosario De venir para Buenos Aires Yo me acuerdo, los vimos en una playa acá con un grupo de amigos en Gessel Hace 2000... Yo diría 2004, 2003 2004, 2004 ¿Cómo, cómo? Tocando Tocando, sí, estaban tocando Después los saludamos a la noche, nos había gustado Pero nosotros estábamos muy bien pedidos Creo que nos dijeron, vale, un flaco Habíamos chicos también Y nos fuimos a ver a The Rocks en esa época Y me acuerdo que tocaron Animal de Perjam Y ahí nos compraron un poco Hoy en día, digamos, siempre les gustó el grunge También te escuché hablando de toda la movida rosarina ¿Qué es lo que están escuchando en general? ¿Siguen en esa línea? ¿O vos que andás escuchando? No, no sé, no sigo más No creo más que aquellos purretes tampoco Tampoco éramos tan purretes Pero no, no... Sí, obviamente que esos discos los seguimos escuchando Y esas músicas siguen estando Pero me parece que la intencionalidad y la manera como hacemos la música Ahora me parece que no tiene nada que ver a lo que era aquella época Creo yo, por lo menos la visión nuestra Obviamente escuchamos eso, ¿no? Yo sigo escuchando Perjam, seguimos disfrutando con esas canciones Lo que estamos escuchando ahora, yo intento escuchar mucho rock nacional Me volteé malo, clásico de que a los trabajantes se podría decir a escuchar mucho allá afuera Yo, después del resto creo que estamos más... Igual que yo, se venía recién el resto Y más allá de que no sabés cómo está el resto Son un grupo muy unido, están hace como 20 años ya juntos Hablaban acerca de que pasan mucho tiempo juntos en gira Bueno, recién estaban almorzando, comiendo, teniendo fechas, viajan Desayunando Desayunando ¿Cómo se los ve cuando uno los va a ver, se los ve muy unidos arriba del escenario? ¿Cómo es tener una relación de 20 años que a veces con una pareja es difícil? Digamos, dificilísimo ¿Cómo hacés como 5 o más personas para mantenerse tantos años? Porque de una pareja son dos Dice, la cagó uno y ya está Acá hay más oportunidades Acá somos, claro, acá somos muchos Dice, la caga uno y bueno, está el resto para bancar un poco El otro que no quiere cagar pino, sino para bancar en la mesa Que está borracho Entonces es mucho, mucho, mucho más simple Muchísimo más fácil No nos queremos, somos lo que hablamos siempre Somos el más allá de compañeros, somos amigos Y entre los amigos muchas explicaciones, no hay que darse No hay que rendirte de incursión Ni culpas Ni te vas a estar diciendo Te estoy esperando para... Ahí vamos, ahí está saliendo la banda, ¿no? No, 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 digo más allá de llegar medianamente temprano a los ensayos Y de no hacer desastre en los shows Dice, ya está El resto Nos queremos, la verdad que nos queremos mucho La pasamos muy bien juntos Y por suerte no hay nada extraño dando vueltas Ninguno le caga una mina al otro Ninguno, no sé La típica que puede hacerse parar una banda directamente Sí, puede pasar, en la banda de rock suele pasar eso Hay casos conocidos, no vamos a nombrarlo ¿Cómo? Hay casos conocidos, digamos, no lo vamos a nombrar, pero hay casos No, sí, bueno Pero nosotros todavía no pasó nada de eso Así que, viste, la conversación entre las minas y kilómetros De la realidad, viste Esa cuestión de machismo que suele separar a los hombres Pero, digo, entre nosotros no, la verdad que está todo bien Digo, más allá de discutir alguna boludez Que, no sé, alguna huevada Pero no hay grande inconveniente Y nos llevamos muy bien Pablo, crecieron musicalmente en Rosario Y, de hecho, digamos, se mantuvieron bastante siendo locales Digamos, eso les dio mucha tranquilidad, ¿no? En un primer momento para ir formándose Digo, esto de no salirse de su ciudad Sí, sí Sí, bueno, nosotros tocamos antes de salir Buenas, nosotros tardamos 6 años en salir del primer disco Y hasta ese momento tocamos un montón Y eran fiestas un poco más pequeñas que las que son ahora Pero era también una celebración Era como, viste, decir, bueno Un fin de semana anoche que pasito a los pibes Y nos juju se la están poniendo Lo hace todo el tiempo acá Y era un tema, viste, de juntarnos los pibes de semana que tocamos Y que tocábamos nosotros, digo Era como que venían todos a una gran fiesta Y estaban los amigos tocando Entonces tocábamos mucho de esa manera Y ahí, quiero decir, en un punto hicimos gran parte de nuestro oficio Pero igualmente después la ruta y el salir a girar Y todo eso te curte como nada Y hoy en Rosario, ¿qué tan locales son? Siguen a pleno Hay cábala, además tienen la cábala de presentar ahí, ¿o no? Sí, sí, sí Nosotros siempre presentamos en nuestra ciudad Una cuestión de cábala No sé, de costumbre Los humanos son muy costumbristas Bien, la verdad que bien La verdad que muy bien Nos siguen los amigos que iban en esa época Y esa gente no va más Porque ya están abortados Es una cuestión de tiempo, me parece a mí Pero siguen siendo muchos chicos Y la verdad que siguen siendo gestas muy lindas ahí en Rosario Hablando de Rosario Otro motivo por el cual no se pelean Es que son todos hinchas de Central Somos todos canallas Son todos canallas ¿Cómo vienen viviendo este último año? Que están ahí como peleando todos Están cerca Te cuento que acá Mañana tienen un partido muy importante Acá el 80% es Cuervo Increíblemente Y bueno, ojalá 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 Que le rompamos bien el tuje Y bueno, yo también mi novia es porteña de Cuervo Así que ya le dije Que ella le iba a ver en la pista Y yo le iba a ver abajo Y no Está bien porque está buscando la revancha del 95 Nosotros Sí, obviamente lo disfrutamos Pasa que en un momento dejamos de ver un poco los partidos juntos Porque nos sentíamos de la vez que veíamos partido central Que no pasaban las mejores cosas Entonces hemos editado un poco juntarnos Son re cabuleros entonces Sí, nos fuimos a la vez todos juntos Pero está bueno el sentido de pertenencia Porque dijiste todos juntos Nos fuimos a la vez Sí, sí, sí Nos fuimos salvo Había un Un chocón en algún momento Que era leproso Oh, lo tienen de hijo Y ¿Cómo ves? Y nada Lo querían cagar a trompaja Mi hermano Lo quería cagar a piña Había un padre ahí Que lo querían agarrar Viejo Angelito No va a estar escuchando Y ese hijo de puta Estaba de risa Mientras estábamos todos ahí Que teníamos a la vez Fue un desastre Le queríamos poner una bomba al pueblo No acuerdas Queríamos sacarlo Lo viven intensamente el fútbol ¿Cómo? Lo viven intensamente el fútbol parece Obvio Pero si te va a la vez Yo no soy tan enfermo Como puede ser Nani y Cristian Son los Los hiper canallas Los que tienen la gata Los que viajan Los que van a la guichada Yo no Soy mucho más franca Y no Fue horrible Pero bueno Lo vivimos juntos Lo vivimos todos juntos Bueno ojalá Se merece Central ya ganar algo Este último año Sí aparte sé por qué Porque juega bien Sí sí Es divertido ver los partidos La verdad que Ya empezamos Al puta madre Algo tenemos que ganar Claro que basta de jugar bien Ganen algo Y ya está No juego más bien Ya ganemos Ya está Muy lindo todo Somos de Barcelona Quiero el alma del té Pero ganemos algo Por el amor de Dios Pablo Hoy están presentándose En Escobar Con Capanga Los Capanga A plena Así que va a ser Supongo una fiesta Está buenísima la fecha Y Y las próximas fechas Están girando Van a girar por todo el país Por lo que se ve Van a estar en coro Sí hay mucha Mucha gira Como que arrancó un poco El país a mí Este finde Acá en Aedo Mañana con los Capanga Que es el primer show De varios Que vamos a estar dando juntos Y Sí Tenemos Rosario Tenemos Vamos a ir al Córdoba Para más de plata Con el bordo Con los científicos Del palo Hay un montón Por suerte Vamos a ver Cómo nos Tiene que estar el país Pero Cielo Horacio Tiene mucha Mucha gira Buenísimo Pasá una mochila Y así que Pablo Te agradecemos un montón La llamada Nos vamos a estar viendo Solemos ir a verlo Así que Vamos a estar Estar escuchando La misma oscuridad Del último disco Y mil gracias Por la charla Un abrazo Gracias por el espacio Chico Hasta luego Dale Hasta luego Pasó Pablo Pino Y en minutos Qué difícil De ser Vivir en Rosario Y ser hincha De un club Otro Son como Yo creo que Yo estoy pensando Que para mí El Rosario Central El Newber Es mucho más grosso Que el Boca River Sí porque en Boca River Con tanta gente No, no, no Porque en Boca River Hay tantas Sí, sí, sí No, no Hay tanta gente De Boca River Mirá, yo estoy de Boca Chico Chico Mirá, lo vamos a solucionar fácil Si total tenés familia Mar del Plata Te podemos matar a Rosario A cubrir un clásico No, no, tres meses Se lo mandamos Pará Tengo que trabajar acá Sabés que Lo que tiene que En Boca River Hay tanta gente Que hay muchos Que no son fanáticos Son de Boca Son de River Por lo cual Pierden intensidad Rosario Newber Es una ciudad Que está partida en dos Algunos dirán Partida en 70-30 60-40 Y la chicana Pero está partida en dos Y son enfermos Mal de la cabeza Con ese tema De ser muy difícil Sí, es que aparte Se vive toda la semana Porque acá puede haber La chicana El lunes en la oficina Y ya se pierde un poco Pero ahí es toda la semana Diría que es el clásico Toda una semana antes No, no, no Toda la semana Todo el año Todo el año Toda la vida Sí, sí Claro Exactamente Le damos a un Fontana Rosa Si no Y las cosas que cuenta de fútbol Vamos a escuchar un tema más De Cielo Razo Del último disco Llama a la misma oscuridad Volvemos con Nico Bafisi Después Facundo Gali Tocando en vivo Muchas cosas Maltran todo, Mauro Te van con paciencia Y con salida Maltran todo, Mauro 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 Maltran todo, Mauro